Hola gente linda como están. Espero que bien. Bueno aquí les traigo esta historia espero les guste. A mi me gustaba Bob Esponja aun que dijeran que era una serie para niños era mi favorita, pero todo cambió desde que encontré aquella cinta. Yo estaba en una tienda de segunda mano y fui al sector de cintas, con la esperanza de hallar la temporada 1 de Bob Esponja pero no la encontraba por ningún lado. Hasta que al fin vi una vieja repisa donde estaba un cassette VHS en la carátula había un dibujo de Bob Esponja pero no se distinguía muy bien por lo desgastado que estaba, pensé que podría ser la temporada 1 ya que parecía algo viejo. Me acerqué con el encargado de la tienda y le pregunté si era la primera temporada, me respondió sin verme no lo sé estoy ocupado ahora. Me molesté un poco de igual forma lo compré y me dirigí hacia mi casa ilusionado con la esperanza de poder disfrutar de miseria pero fue un gran error. Al estar ya en la sala de mi casa antes de ponerlo a reproducir, mire el cassette pero para mi sorpresa estaba en buen estado no tenía ni siquiera un rayón. Me pareció algo extraño, lo puse a reproducir y vi todos los episodios de la temporada 1 ya estaba a punto de apagar la videocasetera pero en el menú del disco vi que decía episodio especial. Decidí verlo o al ponerle play la pantalla se quedó en negro por algunos segundos después apareció el pirata de siempre, solo que este no cantaba solo me miraba directo a los ojos parecía saber en donde estaba exactamente el pirata, comenzó a parpadear y grito de forma furiosa, están listos chicos. No los escucho, están listos chicos. Aún no los escucho. El pirata que siempre mostraba solo su rostro me volvía a mirar de forma extraña la pantalla se alejaba y daba una toma más amplia de él. En ese momento supe que algo malo estaba pasando el pirata tenía secenado la mitad de su cuerpo desde el ombligo hasta sus pies no había nada, solo colgaban sus viseras de forma casi inmediata. Intenté correr y salir huyendo de la sala de mi casa pero por alguna razón mis piernas no respondían de hecho no podía mover ni un músculo de mi cuerpo, me sentía muy aterrado e indefenso por lo que me estaba ocurriendo. Esta vez el pirata me apuntó con su dedo y me dijo porque te quieres ir chico, acaso no estás listo para morir intenté responderle pero no sabía si no podía hablar por el miedo o por qué me lo impedía. Escuche que las ventanas se cerraron de forma brusca haciendo que la casa quedara en una completa oscuridad a pesar de que era de día, el televisor comenzó a parpadear y la figura de aquel pirata se desvanecía poco a poco el capítulo parecía apenas haber empezado como siempre solo que estas comenzaron a sangrar y debajo en letras pequeñas ven ya escrito decía masacre en fondo de bikini. Pensé que si veía el capítulo completo toda esta locura acabaría de igual forma no podía hacer nada solo esperar. La pantalla enfocaba a Bob Esponja en su cuarto estaba parado mirando desde la ventana hacia la casa de Patricio y Calamardo tenía un aspecto muy demacrado tus ojos estaban lagañosos y hundidos se podía ver que tenía su espátula en la mano la apretaba fuertemente y sus labios se movían como si estuviera hablando pero no expresaba ninguna palabra solo un odio y rencor tremendo. Apareció un letrero que decía uno día antes de pronto se vio a Bob Esponja muy feliz en la cocina del crustáceo cascarudo tenía esa gran sonrisa que lo caracterizaba estaba haciendo cangreburger ponía cuidadosamente todos los ingredientes y al terminar la dio un gran salto de alegría diciendo ya está lista Calamardo. Calamardo y Patricio y Calamardo entran a la cocina Patricio le dice de forma burlonada ya que esto si es un asco nunca había visto la basura tan cerca acaso esto le das de comer a la gente. Esa porquería con pan Calamardo y Patricio comenzaron a reírse y burlarse de una forma muy molesta haciendo que Bob Esponja comenzara a llorar sin parar y saliera corriendo del crustáceo cascarudo me dio mucha lástima el pobre de Bob Esponja estaba destrozado por dentro quien él consideraba sus dos mejores amigos se habían burlado de él de una forma muy cruel Bob Esponja seguía caminando hacia su casa pero ya no lloraba algo dentro de él se había destruido con esas burlas e insultos sin razón alguna. Al llegar a si casa vio que en su puerta estaba una nota que decía Bob el rey de la basofía con pan Calamardo y Patricio estuvieron aquí. La arrancó de su puerta y la hizo bolita tirándola al piso abrió la puerta y ahí están Gary lo esperaba felizmente y ranruneando en sus pies pero Bob le dio una gran patada que lo hizo salir volando hacia la pared Gary se estrelló de forma violenta contra el suelo haciendo que su caparazón se quebrara y saliera un poco de sangre color morada Bob ni siquiera se detuvo ayudarlo solo siguió caminando hacia su cuarto apretando su espátula se paró justo donde había comenzado el capítulo solo que Bob duró horas ahí parado frente a su ventana sin hacer ningún movimiento solo miraba hacia la casa de Patricio y Calamardo ya era de noche parece que solo estuvo ahí parado sin hacer nada desde la mañana hasta el anochecer pero no era así y estaba planeando su venganza. Bob salió de su casa solo con su espátula había pasado por donde estaba tirado Gary, Gary ya no se movía y tenía moscas volando por encima de él parecía estar muerto. Bob camino primero había la casa de Calamardo tenía la mirada perdida tocó tres veces la puerta y después de un rato Calamardo la abrió se tallaba los párpados en señal de que estaba dormido tenía puesta su pijama y le dijo que haces aquí ya es muy tarde para que estés molestando Bob tomó su espátula y la volteó de forma rápida incrustó el mango en el ojo de Calamardo. Calamardo gritaba de forma descontrolada de su ojo salía sangre a chorros mientras gritaba que me acabas de hacer Bob Calamardo solo retrocedía a Bob caminaba hacia él sin ninguna expresión en su rostro, Calamardo resbaló con su propio charco de sangre haciendo que esté cayera al suelo rompiéndose el pie le dijo en un intento inútil por salvar su vida por favor Bob no me hagas daño somos amigos recuerdas. Bob le respondió tú ya no eres mi amigo mientras le clavaba la espátula en el estómago Calamardo dio un fuerte gemido de dolor antes de perder el conocimiento ahogado en la sangre que salía de su boca sin parar. Bob tomó el clarinete que estaba en la mesa de Calamardo y salió como si nada hubiera pasado su camisa apenas tenía unas gotas que le habían salpicado pero sus zapatos estaban empapados de sangre o camino hacia la casa de patricio mientras lo hacía dejaba un rastro de sangre por su camino sonreía de una manera muy desquiciada al ver el clarinete de Calamardo en otra mano tenía su espátula de la que aún caían gotas de sangre al piso comenzó a soplar el clarinete y este hacia un sonido muy desafinado daba mucho miedo. Bob esponja gritó afuera de la casa de patricio patricio salió de su casa diciéndole que ha pasado Bob Calamardo ha tenido un accidente ven a verlo vamos dijo patricio mientras los dos corrían hacia la casa de Calamardo. Patricio al ver a Calamardo se puso de rodillas a llorar sobre él parece que todavía respira Bob debemos llevarlo a un hospital espera parece que me intenta decir algo patricio acercó su oído a los labios de Calamardo y este le dijo corre patricio. En ese momento Bob sacó rápidamente el clarinete de su bolsillo y golpeó a patricio en la cabeza patricio se desplomó en el suelo con los ojos en blanco Bob esponja salió de la casa de la Calamardo y se dirigió a su hogar a dormir tranquilamente. En ese momento la televisión se apagó y sendí que ya podía moverme salí corriendo de mi casa y desde ese día jamás volví a ver la que había sido mi serie preferida.